Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Sales y hoy les voy a presentar algunas buenas ofertas que son buenas a hacer comenzando el domingo 3 de octubre, pero como siempre antes de comenzar, muchísimas gracias por el apoyo al canal, no olviden darle like a este video y con eso dicho vamos a comenzar. Las primeras ofertas son de ciertos OGX Maui o Aveeno Hair Care que estarán a compra uno y el segundo te sale a 50% de descuento, aparte también están en promoción que cuando compras dos de ellos te regresan 4 dólares de extra bucks, el límite de esta oferta es uno por tarjeta. Lo que pueden hacer es comprar dos de los Mauis, en mi tienda están a 9.59, el precio puede variar de región en región, pero si es el mismo precio en su región, por dos de ellos luego del compra uno, unos 50% de descuento, sería 14 dólares con 39 centavos. Si ustedes tienen un cupón personalizado de 4 dólares en la compra de 14 dólares en productos de Maui, eso va a aplicar y aparte hay un cupón digital de 2 dólares que aplica y si quieren utilizar un cupón adicional para el otro producto, en coupons.com también tenemos cupones de 2 dólares. Luego de utilizar todos esos cupones mencionados, el total bajaría a 6 dólares con 39 centavos, pero por comprar dos de los productos participantes recibirían 4 dólares de extra bucks, haciendo el precio final por ambos productos 2 dólares con 39 centavos o aproximadamente 1 dólar 40 por cada uno, 1 dólar 20 por cada uno, perdón, que no está nada mal y recuerden que esto califica para el club de belleza, así que nada mal a yin yin. La siguiente oferta son de los productos de Metamusell, cualquier Metamusell estará en oferta que cuando compras dos de ellos te regresan 10 dólares de extra bucks, el límite esta oferta es uno por tarjeta. Lo que pueden hacer es comprar dos de estos Fibrethens, están a 11.99, nuevamente este es un producto que el precio puede variar de región en región, pero si es el mismo precio en su región, por dos de ellos sería 23 dólares con 98 centavos. Si ustedes tienen este cupón personalizado de 4 dólares en la compra de 20 para antiacid, probiotic, heartburn o stomach remedy, eso aplica para este producto y aparte si tienen un cupón personalizado de 3 dólares en la compra de Metamusell, también va a aplicar y en P&G llegaron cupones de 1 dólar, pueden utilizar dos de esos cupones. Usando todos esos cupones el total bajaría a 14.98, pero por comprar dos productos participantes van a recibir 10 dólares, haciendo el precio final 4 dólares con 98 centavos o aproximadamente 2 dólares con 49 centavos, que no está nada mal para este tipo de producto. La siguiente oferta son de los productos de Clear Eyes Relief, que estarán que cuando compras uno de estos productos te regresan 2 dólares límite de 1. Lo que pueden hacer es comprar uno de estos Clear Eyes Redness Relief, que están a 5.39, otro producto que el precio puede variar de región en región. Si ustedes tienen este cupón personalizado de 2 dólares 50 en la compra de cualquier Clear Eyes Eyedrop, eso va a aplicar bajando el total a 2.89, pero por comprar uno de los productos participantes van a recibir 2 dólares de Actra Box, haciendo el precio final 89 centavos, que no me parece nada mal si es un producto que necesitan y tienen el cupón personalizado. Ahora, otra opción es comprando de Clear Eyes Sensitive Eyes, que está a 9.99. Si ustedes tienen adicional al cupón de 2.50, un cupón de 3 en la compra de 10 para productos del Eye or Ear Care, eso va a aplicar. Y aparte, en el periódico de Smart Source de el domingo, que es octubre 3, vamos a recibir cupones de 75 centavos en la compra de uno, específicamente para el Sensitive Eyes. Luego de esos cupones, el total bajaría a 3.74, pero por comprar un producto participante recibirían 2 dólares, haciendo el precio final 1.74, que no me parece nada mal. De 10 dólares a 1.74, nada mal allí. Siguiente oferta son de los productos de Hair Color de Clayrol, que estarán que cuando compras 2, te regresan 4 dólares de Actionbox, límite de 1 por tarjeta. Pueden decidir agarrar 2 de ellos, en mi tienda están a 7.99, así que por 2 de ellos sería 15 dólares con 98 centavos. Tenemos un cupón BOGO Digital, que va a reducir 7.99, lo cual bajaría el precio por los 2 a 7.99, pero por comprar 2 de los productos participantes, van a recibir los 4 dólares de Actionbox, haciendo el precio final 3 dólares con 99 centavos. Ahora, adicional al cupón digital de BOGO, hay un cupón de 5 en la compra de 2. En el pasado, ambos cupones se aplican. Si ese es el caso, si el BOGO se aplica y el de 5 en la compra de 2 también se aplica, entonces el total a pagar sería 2.99, pero recibirían 4 dólares, lo cual los haría completamente gratis y una buenísima ganancia. Así que es posible de que eso ocurra. Otra cosa que puede ocurrir es que si ustedes utilizan el BOGO que salió en los inserts, el BOGO que está en la aplicación también se puede aplicar, lo cual significaría que pagarían 0, pero recibirían los 4 dólares de Actionbox. Eso es posible de que ocurra, así que tengan eso en mente. Y entre ofertas son de los cosméticos de Covergirl, que estarán que cuando compras dos de ellos te regresan 7 dólares de Actionbox, el límite es 1 por tarjeta. Lo que pueden hacer es comprar uno de los Eye Pencils que está a 6.29 y uno de los Lip que está a 6.99. Este es otro producto que el precio puede variar de región en región, pero si el precio es el mismo en su región, por los dos sería 13 dólares con 28 centavos. Si aún ustedes tienen el cupón de App Only de 2 dólares en la compra de Covergirl Lip, eso va a aplicar. Y aparte en el Smart Source de octubre 3 vamos a recibir cupones de 2 dólares. Tenemos uno para el ojo y otro para los labios. Así que utilizando dos de esos cupones, el total bajaría a 7.28, pero por comprar dos productos participantes recibirían 7 dólares, haciendo el precio final 28 centavos o 14 centavos cada uno, que no está nada mal. Así que buenísima oferta, súper sencilla que solamente requiere esos cupones. Ahora es muy posible de que también recibamos cupones digitales, así que si ustedes no reciben los inserts, revisen el domingo a ver si hay cupones digitales porque les saldría al mismo precio si tienen el cupón App Only. Las siguientes ofertas son de los Speed Stick, que estarán a precio de oferta 2 por 6 dólares y cuando compras 2 te regresan 2 dólares, límite de 1. Lo que pueden hacer es comprar dos de los productos participantes a 6 dólares. A mí me llegó este cupón personalizado de 2 dólares en la compra de dos que va a aplicar. Y aparte en la página del fabricante de speedstick.com hay cupones de 50 centavos en la compra de uno, pueden imprimir dos, lo cual bajaría el total a 3 dólares, pero por comprar dos de los productos participantes recibirían 1 dólar de Actualbox, haciendo el precio final 50 centavos por cada uno, que no me parece nada mal. Las siguientes ofertas son de los productos faciales de L'Oreal, Facial Care de L'Oreal, que estarán que cuando gastas 30 dólares en estos productos, te regresan 10 dólares de Actualbox, límite de uno por tarjeta. Lo que pueden hacer es comprar uno de estos Revitalift, que están a 31 dólares con 99 centavos, otro producto que el precio puede variar de región en región, pero si está a 31.99 y tienen un cupón, digamos, de 5 dólares en la compra de 25 para L'Oreal Paris Facial Care, eso va a aplicar. Y aparte, si tienen dos de los cupones de 6 dólares en la compra de uno, y hay un cupón que se puede imprimir en la página de L'Oreal, que es de 2 dólares y es para L'Oreal Facial Care. Luego de los cupones mencionados, el total bajaría a 12 dólares con 99 centavos, pero por gastar más de 30 dólares, van a recibir 10 dólares de Actualbox, haciendo el precio final 2 dólares con 99 centavos. Sin embargo, como están gastando más de 30 dólares, dentro de 48 horas van a recibir 3 dólares de Beauty Book, así que luego de 48 horas, este producto les va a salir completamente gratis si ustedes tienen los mismos cupones personalizados. Las siguientes ofertas son de los Paparazzi Nail Polish, que estarán a precio de oferta de 99 centavos. La única exclusión son los kits. Lo que pueden hacer es comprar 3 de ellos, por 3 de ellos sería 2 dólares con 97 centavos. Si ustedes tienen este cupón personalizado de 2 dólares en la compra de 3 Paparazzi Nail Polish o Nail Treatment, eso va a aplicar, lo cual bajaría el total a 97 centavos por los 3 o 33 centavos cada uno, que no está nada mal. Las siguientes ofertas son de ciertos colgates OpticWide Total Max 2 en 1, que estarán a precio de oferta a 2 por 7.98, y cuando compras 2 te regresan 4 dólares de Actualbox, límite de 2 por tarjeta. Lo que pueden hacer es comprar 4 de los productos participantes, el total por los 4 sería 15 dólares con 96 centavos. Si ustedes tienen este cupón personalizado de 4 dólares en la compra de 16 de Colgate, eso va a aplicar y aparte en el Smart Source de Octubre 3 vamos a recibir cupones de 2 dólares en la compra de 2. Utilizarían 2 de esos cupones que bajaría el total a 7.96, pero por hacer la oferta 2 veces recibirían 8 dólares. Precio final por los 4 productos completamente gratis. Así que buenísima oferta si tienen esos cupones. Y pues eso es todo, yo espero que este video les haya ayudado. No olviden darle like a este video, compartan si les gusta, y la pregunta del video es cuál es su oferta favorita comenzando octubre 3. Con eso dicho, los veo en el próximo video. Bye, bye.